Madres y otros ciudadanos comenzaron hoy una serie de protestas para exigir penas más duras a los condenados por casos de abuso sexual. Piden la modificación del artículo 135 del Código Penal, específicamente lo concerniente a las penas mínimas que contempla para casos de abuso. De acuerdo al caso, hoy se aplica una multa o hasta tres años de cárcel. Es bastante poco y es bastante injusto para la gente que está pasando todo esto. Las mamás, las criaturas, los varones inclusive ya desde ahora. Y estamos pidiendo nosotros ese cambio. ¿Por qué? Porque una persona que violó a una criatura tiene tres años de cárcel y una que robó a una vaca tiene 20. Los manifestantes incluso plantean que se analice la posibilidad de implementar castraciones químicas o abortos terapéuticos para las víctimas. El que robó a vaca se quede libre y el que violó a la criatura que tenga máximo 25 o 30 años de cárcel o la castración química. Eso sería estupendo, pero para pedir aquí la castración química hay que castrarle primero a los del gobierno. Bueno, tratando de ser una niña, yo creo que tendría que ser porque ya es un gran problema para esta niña haber sido violada. Y responsabilizarse a través de un bebé, que ella es una niña que tenía que estar todavía jugando, ¿verdad? Legisladores de ambas cámaras analizan actualmente la reforma del Código Procesal y la del Código Penal. 20 años es la pena máxima que podría aplicar de acuerdo a la gravedad del caso a los condenados por abusos a niños. Hablando sobre abuso sexual sin coito, estamos hablando de un marco que aumenta hasta 15 años de penitenciaría. Una modificación sumamente importante. También hablamos de que si existe coito podría ir hasta 20 años en situaciones agravantes. Una modificación muy importante que analizarán es elevar a 40 años la pena máxima de cárcel para los crímenes más graves. En dos semanas más se iniciará el estudio en comisiones de estas reformas.